Entre Máscaras Films presenta Mi nombre es Rosario Aguilar Rodríguez, soy la directora de Promociones Rosario Promociones Rosario es una empresa donde ponemos a las mujeres de pollera en una pasarela Tengo 14 años de experiencia en haber apostado por la chola paseña Y que la chola paseña esté en una pasarela mostrando su vestimenta Porque hace años atrás, desde los años 30, 40, 50 La mujer de pollera ha sufrido mucha discriminación por parte de la sociedad Como también la sociedad no reconocía a la mujer de pollera ni a su vestimenta Es en ese sentido que mi persona en 2005 pone a la mujer de pollera en una pasarela Y ahora son 14 años, esta es la décima cuarta versión Donde vamos a mostrar a señoritas y cholitas que van a mostrar el trabajo de los artesanos Como ser mantas, polleras, sombreros, van a mostrar calzados, en aguas, blusas O sea, todo el atuendo de la chola paseña La chola paseña en La Paz y Bolivia es un icono cultural Donde la puedes ver, donde la puedes apreciar Es una cultura viviente de Bolivia Nosotros nos sentimos orgullosas de llevar nuestras polleras Porque somos mujeres agresivas, trabajadoras, luchadoras Y que le ponemos también el hombro a nuestro país Con todos nuestros negocios que tenemos Podemos vender en mercados, podemos vender en ferias Podemos trabajar en diferentes rubros, en los bancos, en las empresas Como también hay mujeres representantes en el ámbito político Mujeres alcaldesas, mujeres concejalas Mujeres asambleístas, mujeres que manejan auto Mujeres que trabajan en construcciones Mujeres que manejan tractor Mujeres de pollera que son, que trabajan en medios de comunicación Entonces estos 14 años que yo he ido trabajando Ha hecho de que la empoderemos más a la mujer de pollera Y que la mujer de pollera a través de estos años Ha sido reconocida por nuestra sociedad Por nuestras autoridades Y es en ese sentido que cada año Hago un desfile de modas para las señoras de pollera Para que puedan mostrar este atuendo tan importante que es También en promociones Rosario El 2014 implementa una escuela de modelaje Exclusivamente para señoritas y cholitas A nosotros ahí tenemos nuestros movimientos Mucho más bruscos Movimientos, miradas, más coqueterío Y cada atuendo tiene su forma de modelar Es cierto que a un principio nos han enseñado Escuelas de modelaje Pero nos enseñaban a caminar como a las señoritas Nosotros no somos, no podemos modelar de esa forma Nuestro caminar, nuestro andar, nuestro movimiento Es mucho más brusco Y nosotros tampoco en la escuela de modelaje Tenemos parámetros de medida No la tenemos Porque nosotros tranquilamente con una faja Podemos ajustar, hacer más delgadas o hacer más gorditas Entonces yo me siento muy orgullosa Muy contenta de haber empoderado a la mujer de pollera Estos 14 años Y es por eso que organizo cada año este evento En los mejores hoteles de la ciudad de La Paz Porque también mi objetivo es de que la mujer de pollera La chola paseña Ingrese a hoteles de estrella con su presencia Y bueno, contenta de mandarles un saludo A todos los hermanos de Europa A los bolivianos A las hermanas que se encuentran allá Y quisiera que algún día pueda estar visitando Los países de Europa Llevando esta vestimenta de la chola paseña Muchas gracias Un saludo a todos los bolivianos Y en el trabajo totalmente Y en el trabajo de la gente Y en el trabajo de la gente En cada una de estas nuevas Este es el corazón de la señora Mérida Y también compaña por Marquero Ruiz Son las dos de las choritas Las dos de las choritas que luce espectacular Es el grupo Tania Chambillo Queremos también bajar a ustedes Para los diferentes matros y colores Pues un poco acelerar tu cabello Al tu lado Tú mereces la entrada del momento Eso te va a su dinero Para que lo puedas utilizar Con este gusto Que ya ha nombrado el espejito Todo bien Utiliza su boca más A la necesidad y objeto Los siete beneficios Que necesitas A la de tu cabello A su parte A la madre A la de tu arte Y sí A la de tu cabello Trabajo extraordinario De Marcelo Ruiz Con la señora Mérida Para quien pedimos un aplauso más Y para todas nuestras novias Que hoy día nos engalamos esta noche Definitivamente Con unos vegos increíbles Un placer Estos son los centros Que llevan Demostrable La llegada De la primera pasión De mirada imparable De talento De la voz extraordinario A la industria De la hermosa De la industria Quiero Agradecer a Mauricio Que el extraordinario A su parte De la industria Y el escenario Apuesto Apuesto A la industria De la industria De esta industria A la industria Por el apoyo Por el apoyo que ha dado En nuestras fotografías Porque cada otra de estas obras En platería Son también De Por su permanente trabajo Por su diseño Por el común Y por el cuidado Con el que van trabajando Cada año Ahí la prensa Nos pide la fotografía oficial Y vamos a pedir Que las novias Que acompañan a Marcelo Ruiz Se cobran tanto a él Como a LIMPA Para que podamos tener La fotografía oficial De esta noche Gracias a Marcelo Por el apoyo Por el auspicio En esta noche Esta noche Nos acompañó Con la música Seguimos Agradeciendo Y admirando El trabajo extraordinario De Ana Arriaga Ana Arriaga Que nos muestra Su especial Mantas de Vicuña Efectivamente Esta noche Es de una Sinada Y disparada De fraternidad De toda esta gente Talectosa Es de hombres Que trabajan Por este país Que se hacen Conor A su nombre de Bolivia Así que hoy Vamos a continuar Con más esta noche Y es momento De recibir Algo tan importante Se viene El cuadro De su menina Pero también Se viene Con la muestra Muy interesante De los sombreros Y el señor Y el señor Y el señor Y el señor Gracias por el trabajo Y el talento De los sombreros Por salir Portugués Italiano Lo que ustedes Necesitan Con la más Fina calidad Y acabado Felicidades Y vamos a Ahora sí Saludar Una vez más A los colegas De Pasadísima Televisión Y tenemos a Vanessa Su representante También En esta transmisión En vivo Que está saliendo A toda la paz Le vamos a pedir A Vanessa Fuera del programa Nos regale una pasadera Y le demos un aplauso Gracias A Pedro Que está junto Con nosotros Pasadísima Televisión Un aplauso Para Vanessa Por favor Seamos generosos Y presenta Un proceso Precioso También Realizado En actuario Saludamos A la colega Que nos ha acompañado Que nos acompaña En vida Y también Quiero pedir Antes de continuar Lo que la siguiente Son Novedosos Cada temporada Tanto para el sombrero El topo Los abeques Haciendo un conjunto Maravilloso Al igual Que indudablemente Los anillos Y todo lo que van enseñando Señoras y señores Para nosotros Es un ciudadano Que me voy a pedir Un aplauso Para Hiciendo un aplauso A pasa Director de ventas De joyas Callaza En este norte La riqueza El labur Y el talento De la mujer Paseña De la mujer De nuestra ciudad Y agradecemos A los diseñadores A todos los que han participado Y también En nuestros poderes Gracias Con soporto Con soporto que sí Que han hecho Un trabajo Y agradecemos De la mujer Y agradecemos Y agradecemos A todos los publicados Gracias por acompañarnos Y celebrar los éxitos De mujeres Emprendedoras Mujeres Y Coronavirus Mujeres Mujeres El Mujeres Mujeres ¡ifications! ¡Suscríbete al canal! 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 FEMENINA FEMENINA Con cada estilo, con cada diseño, yo también tengo el placer del circo, cansados, femeninas esta noche y siempre. Me acompañan femeninas. ¡Gracias! Entre Máscaras